Ahora utilizando los USAR que es un equipo de telecomunicaciones satelitales, de internet satelital que nos va a permitir descargar también más rápidamente las fotos que todavía quedan, porque si bien es cierto se están ocupando, ya hay algunas fotos procesadas todavía el círculo mayor digamos, acuérdense que teníamos 3 kilómetros, 5 kilómetros después 8 kilómetros de radio todavía las fotos más exteriores no están procesadas. ¿En ese sentido han demorado mucho más de lo esperado estas imágenes por ejemplo? No son imágenes de altísima resolución, por lo tanto su bajada es compleja y por lo tanto este nuevo equipo Vigan que se ha incorporado nos va a ayudar a que eso sea más rápido las fotografías ya están siendo utilizadas y parte importante es que entonces no estamos ampliando el radio de búsqueda, sino que concentrándonos en algunos lugares específicos que estas fotografías van determinando como lugares de interés Interesante, no se ha logrado ubicar al pequeño Tomás pero en esta jornada de búsqueda de rastreo, ¿hay algún indicio alguna evidencia que pueda conducir o reforzar alguna de estas líneas investigativas? A ver, las líneas investigativas le corresponden al Ministerio Público sobre ellas no me voy a referir pero lo que sí quiero decirles es que estamos poniendo como gobierno también todo el respaldo todos los recursos también físicos, humanos también tecnológicos para que podamos seguir con esta búsqueda que ojalá termine exitosamente y luego Intendente, ¿qué le ha parecido que se decrete esta investigación de manera secreta por un plazo de 40 días? A ver, el Ministerio Público es el que determina cuáles son las líneas investigativas y también el grado de si es secreta o no es secreta le corresponde definitivamente al Ministerio Público nosotros estamos para colaborar y prestar toda la ayuda posible para la búsqueda Intendente, estamos prácticamente a horas de que se cumplan sus 7 días y hasta el momento no hay resultados positivos ¿Qué se le puede comentar a la familia y también a las personas que están atentos a esta situación y que no han tenido estos resultados? A ver, sobre la georeferenciación de los teléfonos no tengo información lo que sí sé es que la combinación de toda la información que estamos recibiendo en parte lo que tiene que ver con las fotos del avión Twin Otter y también las fotos satelitales que hemos recibido más la información en terreno permite detectar justamente nuevos sitios de interés hubo hoy día una máquina trabajando especialmente para el despeje de ciertas zonas que queremos tener mejor visión y con eso poder también mejorar las condiciones del trabajo se está considerando parte de las declaraciones del intendente a propósito de este nuevo día de búsqueda de Tomás y precisamente la fiscalía está investigando el tráfico de llamadas mensajes y la ubicación de los teléfonos celulares de los padres y también del tío del pequeño Tomás este miércoles se cumple una semana desde su desaparición mientras con grúas comenzaron a retirar escombros en la llamada zona cero de los teléfonos